Cuando era chica, en mi casa no había muchos libros, pero sí había muchas historias. Mi mamá me contaba de su infancia en Italia, y mi papá, de historias de su pueblo, Arbujillo, en España, me contaba siempre el cuento del lobo y los siete cabritos, y bueno, otras historias de las travesuras que hacía mientras vivía allá. Mi abuela, mi abuela santa, así se llamaba, me regaló mi primer libro de cuentos, lo trajo de Buenos Aires, y yo ya sabía leer, así que lo leía de atrás para adelante, de adelante para atrás. Y otra vecina, doña Ana, me pasaba libros de su hijo, que era mayor, cuando ya no los usaba más, y también me iba al patio a la hora de la siesta a leer y a leer una y otra vez las anécdotas, historias, las fábulas, me encantaba mucho leer. No recuerdo que me hubieran leído las docentes en la escuela, seguramente sí lo hicieron, pero lo que más recuerdo con cariño son las historias que me contaban en casa. Desde que tenía 10, 11 años, ya escribía en un cuaderno, era muy tímida, me costaba mucho comunicarme con los demás, pero sí, me era muy fácil hacerlo en el papel. Siempre escribía los discursos para los actos patrios, poemas, para regalarles a cumpleaños, a profesoras que se iban, o algún evento especial del colegio. Ya era grande y una vez le presté a mi suegra un cuaderno que tenía con poemas y ella lo compartió con sus amigas mientras tomaban el té. Y al otro día me contó que les habían gustado mucho, mucho los poemas. Y bueno, ese salir del cajón, los poemas que estaban ahí escondidos, se compartieron con los demás, bueno, me hizo sentir muy, muy feliz. Y después ya mi marido me entusiasmó para ir a un taller literario y a finales del primer año que cursé, digamos, participé de un concurso y gané el primer premio. Y ese premio validó tanto camino recorrido, que no estaba tan errada en lo que estaba haciendo. Y no es que haya un título de escritor, uno escribe y siempre está aprendiendo algo. Es más, siento que me falta mucho, mucho por aprender y experimentar y escribir. He participado de muchas antologías que son libros cooperativos, pero también en Punta Alta una vez se hizo un encuentro del docente autor y vi que otros docentes tenían sus libros con cuentos, con poemas y eso me dio ganas de tener el mío propio. Y así nació el primer Sueños de Colores, es muy caro imprimir un libro, pero bueno, fue el primer libro infantil que hubo en la ciudad de Punta Alta. Y después tuve la suerte de comenzar a trabajar con Editorial Ediva para sus revistas maestras de primer ciclo y de segundo ciclo y ellos hicieron porque sí, porque no, y también nuevamente otros Sueños de Colores que no son los mismos cuentos del primero que hice en forma particular. Más adelante escribimos otro con mi marido, cuentos de misterio y algo más. Más tarde vino el libro de Tancas, que es un tipo de poesía japonesa. Hace poco, el último, el más reciente, es un libro de poemas, Tancas, con fotografías de uno de mis hijos. Así que bueno, no son muchos, pero desde hace más de 20 años, 25 años que colaboro con Editorial Ediva y eso también es un orgullo. Bueno, escribo para niños y para grandes también. Es más, actualmente participo mensualmente de un café literario y todos los textos son para adultos. Los poemas también son para adultos, me gusta experimentar mucho otro tipo de cuentos, pero el hecho de trabajar y colaborar durante tantos años para Editorial Ediva, que los textos son dedicados exclusivamente para la infancia, hace que me conozcan más quizás por ese tipo de textos. Pero disfruto de escribir todos, todos, cuando llega la idea. Quizás a veces estoy mucho tiempo pensándola, pero bueno, cuando llega es un placer poder plasmarla ahora en la computadora y mucho mejor cuando el otro la lee y también la disfruta. Me gusta narrar cualquier tipo de cuentos. Cuando uno dice había una vez, está invitando al otro, sea un niño o sea un adulto, a ingresar a un mundo mágico. Y esa complicidad que hay en la historia cuando uno la va contando, es algo inigualable, la felicidad que se produce en esa comunicación. Con mi marido, a nuestros tres hijos, siempre, siempre les leímos muchos cuentos de todo tipo, libros, nos íbamos turnando, aunque estuviéramos muy cansados después de trabajar durante el día, pero el cuento nos faltaba. Era una fiesta y algo que realmente recordamos, ya son grandes y lo recordamos con mucho, mucho cariño. En la actualidad, ahora no porque estamos en cuarentena, pero coordino un grupo de adultos mayores cuentacuentos y bueno, vamos a escuelas secundarias, a escuelas de adultos y me gusta muchísimo eso también, tanto como ir a los jardines de infantes. El hecho de narrar es mágico, no importa cuál sea el cuento y no importa quién sea el público, el solo hecho de narrar es maravilloso. Unos leen en el colectivo, otros muy cómodos, recostados en la cama. Algunos leen para olvidar y otros para recordar. Hay quienes leen para evadirse de la realidad, por aburrimiento y otros por entretenimiento. Muchos leen para aprender, la mayoría por costumbre, por hábito, pero todos los que leen afirman que al leer un libro con pasión y concentración son un poco más libres y mucho más felices. No importa cómo es el libro, si es de tela o de cartón, en color o en blanco y negro, un libro es emoción. Los libros no muerden, los libros no hacen mal. Un libro es valioso y un hecho cultural. Me gustan los libros de fantasía, para leer de noche y también de día. Me gustan los libros de tinta y papel. Los que tengo en la tablet, me gustan también. Si hablamos de libros, me gustan todos. Los que llegan a mis manos, los leo y los devoro. Mi nombre es Silvia Beatriz Zurdo y le quiero mandar un cariño enorme a toda la comunidad del Jardín 902, Merceditas de San Martín, de Lomas de Zamora. Y un abrazo muy especial para la seño Alejandra Mónica Impolino, amiga que estudiamos juntas, magisterio allá en Punta Alta. Así que siempre estamos en contacto y me pidió este video para regalarle a ustedes en el Día del Libro. Espero haya sido del agrado de todos ustedes y seguimos en contacto. Bueno, cuídense mucho. Saludos desde la ciudad de Neuquén. Chau, chau.